Una temperatura de 6 grados provocó que las y los poblanos desempolvaran los abrigos. La puesta del sol era espectacular, pero a la par de su salida, el frío se intensificaba durante las primeras horas del día. El frente frío número 15 provocó el descenso en el mercurio, y para mitigar el frío, el consumo de bebidas calientes era la opción para entrar en calor. Ya como eso de las 6 de la tarde, ya se siente un poco más el frío, pero ya de las 6 en adelante, ya como a las 5, que yo me levanto a las 5 de la mañana, pues ya se, pero pues un cafecito bien caliente, ya todo va. Chamarras con capucha, gorros, guantes y bufandas eran la indumentaria que utilizaron chicos y grandes para contrarrestar el aire que calaba hasta los huesos. Que hace mucho frío ya la edad, ya no nos dejan dar destapadas, y como hay que ir a trabajar, pues entonces hay que irse bien tapaditas. Después de las 6 de la tarde, la temperatura comienza a descender, y durante la madrugada, el frío se llega a resentir, aún estando dentro de casa, ya que el termómetro en la Angelópolis llega a los 4 grados, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. Está fuerte, sí, se siente ya, ya muy, mucho el frío ya cambió. ¿A qué hora lo empiezas a sentir más y ya empiezan a disminuir las bajas temperaturas, en la tarde, en la noche o en la mañanita, ya que te levantas para tus actividades? No, pues en las mañanas y en la tarde, ya en la tardecita, se empieza a sentir ya un poco el frío. Tome en cuenta que en los próximos días, estará entrando el frente frío número 16, por lo que mantener la ropa abrigadora a la mano, será una aliada importante para evitar alguna enfermedad respiratoria. En las imágenes, Albertico Hernández, para CET Noticias, David Portillo.